Aprovechame y no te vaya a volver Te voy a enseñar el fácil Sino también te voy a enseñar el nuevo Que es el que todo el mundo está diciendo Así que está como imposible Hoy voy a hacer todo lo posible para que tú puedas hacerlo Así que bueno, levantate de tu cama, levantate de tu sillón Levantate de donde estés y vamos a bailar Para hacer el pasito fácil Solamente te paras de lado con las piernas abiertas Te tocas el cuerpo Comienzas a bajar muy sexymente Con las rodillas estiradas Y estirando la espalda Cuando llegas aquí Apoyas las manos Flexionas las rodillas Haces un saltito para atrás Y llegas a la plancha Tienes que tener los brazos fuertes Yo he visto muchas personas que se han ido Con la nariz hacia el piso Porque no entrenan sus brazos Entonces si sientes que haciendo esto Te falta fuerza en los brazos y que te vas a romper la nariz Primero Haz algunas flexiones de pecho Si te parece muy difícil Puedes poner las rodillas Para que así tus brazos Ya estén más fuertecitos Y puedan aguantar tu peso Entonces, llegaste a la plancha Y ahora, importante Que flexiones las rodillas Para que tu cadera tenga libre de moverse Si tienes las piernas estiradas Va a ser como más raro Con las rodillas flexionadas No importa si estás un poquito más cerca Pero aquí le va a dar todavía Mucha más libertad a la cadera de moverse Y lo que vas a hacer No es más que unos circulitos de cadera Como si estuvieras arriba Solamente que el acento va a ser Atrás 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 Eso cuando estás boca abajo Se traduce en que el acento es arriba 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 Para que sea más sexy Vas a empezar a bajar los brazos A la flexión Y vas a quedarte mirando A tu objetivo Mira tu objetivo Rodillas flexionadas Cadera hacia atrás Y comienza Eso es Muy bien Y ahora vamos con la difícil Hago entre comillas Porque no es tan difícil Muchas personas piensan que es imposible Pero claro que no Nada es imposible Vamos con ella Primero nos vamos a poner cerca del suelo Y vamos a abrir nuestras palmas muy grande La mitad de este truco Es que te logres quedar arriba Y la otra mitad es que logres hacer el split Entonces vamos con la primera Que es quedarnos arriba con la fuerza de brazos Es muy importante que las manos estén completamente abiertas Porque así vas a tener como más apertura Y más espacio en el piso donde va a estar tu apoyo Si haces las manos así va a ser más difícil Ábrela lo más que puedas Abarca todo el espacio que puedas en el piso Y eso lo va a ayudar Ahora, los brazos y los codos nunca se pueden vencer Nunca pueden estar como flexionándose No, deben estar lo más lo más estirados que puedas Y los hombros también Si te pasa esto Es como que estás dejando que tus hombros pierdan la fuerza Entonces, no es hacer esto Si no, al contrario Empuja con tus hombros Con tus codos Y con tus manos hacia arriba Así vas a lograr hacer la parada de manos más fácil Cuando vayas a hacer esto Si te das cuenta En lo que voy a pensar Es que la cadera vaya hacia arriba Míralo No vas a pensar en patear primero Porque eso te va a poner las cosas más difíciles Porque no vas a subir Entonces, primero Solamente Haz unos conejitos Este ejercicio se llama conejitos Solamente es Tratar de subir tu cadera Arriba Y vas a mirarte los pies Entonces, te empujas Brazos fuertes Mira los deditos de los pies por aquí abajo Y elevas la cadera Hazlo un par de veces más Hasta que sientas que de verdad Hay como una suspensión ¿Sí? Que no pasa eso que voy y vuelvo Sino que me quedo unos segunditos arriba Hagámoslo tres veces Hazlo conmigo ¿Listo? Entonces, acorrucadito Brazos fuertes Y una Vamos con la segunda Y vamos a quedarnos más tiempo arriba Y dos Eso es Vamos con la tercera Y ahora vas a tratar de quedarte ahí suspendido Y tres Muy bien El paso que sigue ya es patear con las piernas al lado Pero como te dije antes No pienses primero en patear Sino piensa primero en subir la cadera Y cuando estés arriba Ya pateas Trata de tener la conciencia corporal De que las piernas pateen hacia los lados Efectivamente Porque a veces No nos damos cuenta Y pateamos para cualquier parte Como que no tenemos Ojos en los pies Pero para eso Hay que como que estar muy alertas A que si estés pateando hacia los lados Porque si no Luego va a ser más difícil No patees como Para cualquier lado Y hacia arriba Como si fueras un caballo Pateando Sino hacia los lados Coordinado Y bonito Bien abierto Si tienes un espagat Ábrelo lo más que puedas Ok Vamos a hacer tres de estos Recuerda Primero eleva la cadera Y luego patea Y uno Ahora pon más fuerte los brazos Y trate de quedarte un segundo arriba Y dos Y ahora todavía Trate de quedarte más tiempo arriba Con las piernas abiertas Tres El siguiente paso es cruzar las piernas Vas a pasar la derecha por delante La izquierda por atrás Y vamos a hacer el split Pero bueno Eso para un poquito más adelante Por ahora solamente Vamos a cruzar los pies Vamos a empezar a hacerlo Desde Aquí No vamos a ir todavía A la parada de manos Empecemos solamente Con las piernas Aquí abiertas Y las manos En esta posición Y desde acá Vamos a cruzar en un movimiento Y fíjate que tus piernas Queden en la misma línea Las dos encaminadas Hacia allá Y hacia allá Que no queden como en diagonal Sino que efectivamente Mis piernas Hayan quedado Una para abrirse hacia allá Y la otra Para abrirse Hacia el otro lado exactamente Ok Vamos a hacer tres de ese movimiento Entonces Manos abiertas Posición de piernas acá Y Un, dos, tres Eleo Y va Vamos con la segunda Y un, dos, tres Una última Y Un, dos, tres Ok Ok Si te fijas de acá Casi que todo tu peso Queda sobre esta mano Esta ya Podríamos quitarla Y pasarla acá Ese es el paso que sigue Una vez que las piernas cruzaron Y se empezaron a abrir Esta mano Ya como que la sueltas Y la pasas al otro lado Para que te sea más fácil Abrirte Intentémoslo Igual de esta posición Salta Cruza Y abro Última vez Un poco más saltado Y Un, dos, tres Salta Cruza Y mano atrás Antes de hacerlo completo con la parada de manos Veamos el split Si hoy Que estás haciendo el tutorial Aún no puedes abrirte un split No lo hagas El split es algo que te va a llevar más tiempo a aprender Porque tu cuerpo debe adaptarse Y tus músculos se tienen que estirar Para que lo logres hacer Entonces Allá abajo en la descripción Te dejé dos videos Uno para principiantes Y uno para un poquito más avanzados Para que vayas a verlos Y paso a paso Logres abrirte Estos son ejercicios totalmente diferentes Que tienes que hacer súper constante Cada dos días Si eres de las personas que aún no saben hacer el split Y hoy estás haciendo este video No lo vas a hacer ¿Qué vas a hacer? Como te dije antes Vamos a flexionar la pierna de atrás Entonces El truquito Es que Cuando la pierna de adelante Cruza Se va a estirar luego Luego Pum Y aquí ya se estiro Y esta Se va a quedar así flexionada La guardas Y esta sí Las tiras Te da como una ilusión visual De que sí te estás abriendo Pero esta es una posición Mucho más fácil Que si Casi cualquier persona puede hacerla Entonces En sus posibilidades Ve cuál es la opción Que vas a hacer hoy Opción uno Flexionada de atrás Salto Flexiona Y llego acá Opción dos El split Salta Cruza las piernas Y estírale de atrás Para ir al split Entonces te lo voy a resumir En cuatro pasos Estira brazos Eleva cadera Patea los lados Split Entonces Brazos estirados Eleva cadera Patea Split Bien Ya hiciste algo más difícil Ahora vamos con el final Fije que la mano izquierda Era importante pasarla Hacia el otro lado Porque después Vamos a seguir pasando Y la pierna Tiene que irse por el lado Hasta atrás Ahora Si estás haciendo la segunda opción No puedes hacer eso Hacia el lado Porque Mueres Vas a ir apoyando Sobre tu mano derecha Cruza La pierna derecha Y guardas Hacia atrás Vas a poner los dos deditos Y vas a ir a una posición de tabla Y aquí Es donde vas a hacer El meneo Desde arriba Vas a separar las piernas Y vas a tocarte el cuerpo Bajando muy sexymente Tocándote Tocándote con las rodillas Estiradas Y recuerda los cuatro pasos Brazos estirados Eleva cadera Patea Y Split Pasa la mano Vas por detrás Apoya los dedos Levanta la plancha Rodillas ya están flexionadas Y empieza hacia atrás 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 Bueno como quieras Y bueno amigos Eso fue todo por este video Espero que les haya gustado muchísimo Y sobre todo Que si hayan aprendido a hacer el pasito Y si no Pues que lo sigan intentando Hay cosas que no salen En solo 10 minutos de practicar Sino que tienes que hacerlo Por más tiempo Pero yo estoy seguro Que tú vas a poder hacerlo Suscríbete al canal Si aún no lo has hecho Y sígueme en todas mis redes sociales Si vas a mi Instagram Y comentas que vienes de este video Voy a pasar por tu cuenta Y te lleno de likes Date una vuelta por el canal Porque está lleno de videos De tutoriales De coreografías Para que aprendas Y de clases Para que sigas entrenando Desde tu casa Y si haces alguna Y quieres subir tu video Etiquétame Y así yo lo veo Y te pongo al final de mi próximo video Y bueno amigos Esto fue todo por este video Espero que te haya gustado mucho Nos vemos la próxima semana Los quiero mucho Bye Chau 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 Chau